¿Dónde estás, papá? Bien. Ánimo, ¿eh? Que mañana nos vamos a España. Mi nombre es Gabriel. Siempre voy a recordar lo que me dijo mi madre. Alex. Cuando un hombre está solo, está condenado. Mi socio, Gabriel. Hola. Hola. Me gustaría casarme contigo. ¿Estás de broma? ¿Cómo ves? No, gallo, no te vas a casarlo mal. Ya, no me necesitas perder, cabrón. ¿Qué onda, chief? Me va a costar mucho trabajo rendir a esta zorra. Tu mano, pendejo. Vámonos, señora. Te he dicho mil veces que no me gusta... Vete a la mierda, cabrón. Nos podemos robar todo. ¿A quién quiere que le robemos? A mi marido. Escuché que tu amigo tiró a su mujer de un coche. ¿Qué pasó? Un accidente, broma. ¿Qué voy con vosotras? Nos están robando, gallo. Estas pinches españolas no han hecho más que causarme problemas, cabrón. Vámonos. ¡Vámonos! Ábrale a Gabriel. ¡Ábrale a Gabriel! ¿O no? 100 mil dólares. ¿Para qué chingar lo hicieron? Para vengarse, pa. ¿Vengarse de qué? Te chingaste una de ellas. Yo ya no había imaginado cosas contigo. Me tienes que tratar bien. No te voy a hacer nada. No va a estar fácil. Siente. ¿Quieres que localice a Gabriel? No, que voy a ser gallito no le va a gustar nada. Ni se te ocurra, gallo. No mames, no por una pinche nalga, cabrón.